Ratificaron un primer acuerdo institucional que dio inicio en aquella sesión que hizo el Consejo Deliberante en Barrio Las Quintas el año pasado en el marco del programa del Consejo en los Barrios y que puso sobre la mesa la necesidad de que entre el Consejo Deliberante de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo y nuestra Universidad de avanzar en generar políticas que de alguna manera promuevan acciones tendientes a consolidar y a constituir a la ciudad de Río Cuarto en una ciudad más amigable, más inclusiva, atendiendo a estas poblaciones de migrantes que residen en nuestra ciudad y que es necesidad y obligación de los estados promover la igualdad de derechos. El Observatorio Permanente de Migrantes que estamos constituyendo hoy en estas tres instituciones va a tener por objeto promover acciones tendientes a esto, a defender los derechos de aquellos que eligieron a la ciudad de Río Cuarto por el motivo que sea como destino para desarrollar sus vidas. Y como lo hay de países vecinos, lo hay de países lejanos y está en el espíritu de este convenio, de este observatorio, respetar la diversidad cultural, defender los derechos de quienes se constituyen en ciudadanos río cuartenses, que de hecho nos eligen como sus representantes en el caso de nosotros que ejercemos el rol de concejal y fundamentalmente promover acciones que tengan por objeto hacer esas desconstrucciones que nos tenemos que hacer como ciudadanos y como comunidad para saberlos sujetos multiculturales. ¡Gracias!